¡Uy! ¡Qué ricosóticos! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Ey, ey! ¡Uruguay en tres, dos, uno! De vivo por fa, de mandato, cometemos un stop Y que salte toda la gente que le gusta el hip hop Yo soy la figura, yo soy el campeón Él es pura cabeza, igual que un Funko Paul Esto es Uruguay, 10 de la mañana nacional, nacional El Valle vino por el mundial Y solo consiguió una figura paternal Y dime aquí qué te pasó Sabes que tú eres el que muere porque ya te figuró Yo le meto de una forma mela e histórica Tú solo las estudias, figuras retóricas Mira cómo se hacen mientras que ellos solo desenlaces Es lo que tengo cada que le meto mi estilo perfecto en el trance Una figura es una rima de A con la B Él no sabe de eso porque no sabe de R a P ¡Ay, mi hermano se piensa el más cabrón! Pero el uruguayo hoy sale campeón El flow de Ballete es una figura de acción No cayó en la caja, no tiene valor ¿Sabes lo que es zarpado? Colombiano, vos quedate pegado Este robot y en un río alado Me trajeron un robot pero desconfigurado Por favor meterle lógica Que te hagas el malo al frente del colombiano Es una figurita cómica Tan solo me da risa Porque hasta el más superhéroe en las tiras Siempre le dan una paliza Y eso se sabe Y eso se ve Hoy figurando a ti se figura Que te desfigure el Ballesté Porque así es, bro Es un gran costo Después de estas figuras Solo queda desfigurarle ese rostro Mi hermano está triste toda su vida Argentina Triste Encima Va Colombia y entra triste Y hoy en día También termina triste Figurita repetida Esto es lo que dice Mi hermano Uruguay ya está en Sudamérica Yo soy real No tengo la réplica Él tiene varias caras Figuras geométricas Voy rotando dando el estilo Que nadie se imagina Yo por eso soy el que rapea Y rompe la tarima Sí, sí, sí El que rompe la tarima La figura se repite Pero esta no repite rimas Hoy es una tras otra En el área De una forma siempre extraordinaria Tú eres una figurita Mírate De una forma imaginaria Y te estás encontrando Contra la figura milenaria Qué bueno es Vallestre Qué bueno es Vallestre Me ha sorprendido Me ha sorprendido Sí, sí Qué bueno Lo veo muy fuerte Sí, sí Ha metido 74 figuras Muy fuerte Vale Han tirado los dos Mucho con la temática Pero con la mitad Se han quedado un poco Ya que no tenían idea De la temática ¡Oba! ¡Oye! ¡Oba! ¡Oba! Dicen los Arce ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! Por lo que rapeo Y les calculo Yo siempre que rapeo Soy el fucking amo El número uno ¡Oh! Sí, tu país es bueno Como ninguno Aquí en México no es legal Pero mira como te fumo ¡Oh! Hermano, es un gil Habla de la droga Pero no habla de la weed ¡No! Él es el Pablo cobarde El free Porque sus líneas Le hicieron daño A su país ¡No! Le hicieron daño A mi país Hoy por eso Maritea y Carpe Se encuentran aquí No le hizo mucho daño La línea colombiana Porque la que siembre hoy Tú te la aspiras mañana ¡Oh! ¿Por qué me tiene miedo En la competencia? Si eso No tiene coherencia Si él es muy famoso Es una aminencia A él le piden fotos A mí me piden clemencia ¡Oh! A él le piden clemencia Porfa, deja de rapear Sin estilo Y sin conciencia Obvio Todo el mundo se pide clemencia Después de esto Solo a casa Para ver la competencia Yo me voy a casa Contento Vengo de la plaza Y pasa Espectro Méteme una pausa Causa Perfecto Qué bien que lo hace el causa Eso causa y efecto Como la peso Yo rapeando el rey Así como lo veis Cada que yo rapeo Él pide Mayday No pudo contra Ballester Y le pide ayuda al DJ Hermano Esa es la promesa Él lo sabe Pero no lo comenta ¡Oh! ¡Oh! Qué buena yo Me voy con el DJ Porque sin DJ No hay fiesta ¡Oh! Lo ha matado esa respuesta ¡Oh! ¡Oh! Dice Marista Cuando le pego al uruguayo Solo dice ¡Para mío! Como la dijo Papo en la luz Soy el DJ Que fue out Siempre quijao por real ¡Oh! Que viene a hablarme Estarado De los huecos Pero ya está trancado Que le ha de pasar Robot que tengo Al lado Robot desactivado ¡Oh! ¡Chécalo! ¡Chécalo! Para mí, para mí, Ballester Se ha hallado Ballester Le ha hecho esto Por lo del robot Sí Sí, pero es que La mejor rima Del uruguayo Ballester La ha reventado Sí Pero, escucha Ha estado bastante bien El uruguayo Es muy bueno Es muy bueno Me gusta mucho Yo doy Ballester Y si acaso Muy loco una réplica No, no, no Río Mo No, no, no No vayas No vayas con Uruguay No, no, no Vayas con Uruguay Tío Antes no daba réplica Uno va a votar réplica Uno vota réplica Unánime Uno vota réplica Dos han votado réplica Te lo he dicho ¡Hostia! ¡Un aplauso fuerte a Ballester! ¡Uy! ¡Dios! Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho ¡Uy!